Entonces mire don Jorge, yo el día de hoy quiero dar unos datos De cómo están la recaudación Pero doña Vilma, la gente ahorita Ya no ha seguido donando De la cuenta UFOMI y más remesas Está como yo le mencioné Con eso don Jorge, no podemos hacer una casa de bloque Bueno mi gente, entonces así están las cosas el día de hoy Don Jorge está mal Tenía tiempos de no ver a don Jorge tan mal Como lo está ahora Pero me voy a pasar aquí Porque no me gusta darle la espalda a mis enemigos Que dicen ser amigos Entonces mejor me pongo de frente Sí, porque dicen que a los enemigos mejor hay que tenerlos de frente Sí Ahí está Don Jorge, fíjese que yo el día de hoy Traigo una noticia No sé si en un principio Usted escuchó que yo se la dije Que traía una noticia Dos más que todo Dos más que todo Pero fíjese don Jorge que yo quiero hablar Con usted y con doña Vilma Algo muy serio Algo Que usted Debe de saber ¿Ok? Ah, ok Entonces mire También lo quiero hablar con doña Vilma Porque a mí me interesa Que se den cuenta de cómo están las cosas Sí No, pues sí, es importante Al mismo tiempo uno ya va analizando Sí Entonces mire don Jorge Yo el día de hoy quiero dar unos datos De cómo están la recaudación Pero me gustaría que también doña Vilma esté acá Para que ella se dé cuenta de cómo está la recaudación Porque el día de hoy yo quiero mostrarle al público Lo que hemos recaudado para la casa de ustedes Recuerden amigos que me están viendo Que esto se maneja en base a recaudaciones O sea Para poder hacer su casa don Jorge Para poder hacer la casa de doña Vilma Todo esto se maneja en base a una recaudación Y esto es un proceso, ¿verdad? Bueno Entonces yo el día de hoy Quiero dar datos Quiero mencionar cuánto hay recaudado Cuánto tenemos para usted Y doña Vilma Jackie Maradiaga Te ofrece envíos de encomiendas de Estados Unidos a Honduras Y viceversa Teléfono en Honduras 99-8202-70 En Estados Unidos 215-66-87-41-9 Aprovecha y envía tu encomienda ya Miren, aquí tengo los datos don Jorge Lo vamos a poner en pantalla también ahí Para que la gente lo vea Listado De donadores Por remesas Para la casa de doña Vilma ¿Ok? Miren Pastor Plutarco Soto Donó la cantidad De 35.000 Empiras ¿Verdad? Tenemos a Brenda Gutiérrez Que donó la cantidad De 29.592 Tenemos también A Gina Zúñiga Lobo Que envió la cantidad De 2.000 Empiras También Tengo más por acá Que dice Amiga Salvadoreña Ramírez Fabián Que enviaron la cantidad De 1.235 Tengo también Azulma Jiménez Que envió la cantidad De 3.085.93 Empiras Total Recaudados En remesas Son 70.912.93 Ahora bien Vamos a sumar Lo que está recaudado En la cuenta Gufomi Que es Lo siguiente Mire En la cuenta Gufomi Tenemos recaudados 32.362.26 Empiras Entonces En total Disponibles Para ustedes En la recaudación General Por todo Tenemos 103.275 Empiras Eso hay hasta el momento Está bien Escuchó cuánto tenemos Tenemos más de 100.000 Empiras Recaudados Para la casa De ustedes Pero doña Vilma La gente Ahorita Ya no ha seguido Donando Y ya le voy a explicar Por qué Lo que tenemos Recaudado Se llama Están demoralizados Yo una cosa Me falta Si Pero doña Vilma Solo déjeme dar Estos datos Y después hablamos Trabajando No Necesita Mi ayudante En cualquier Emerecha Esta Mi muchacha Bueno Don Jorge Entonces mire La recaudación De la cuenta Gufomi Y más Remesas Está como yo le mencioné Con eso Don Jorge No podemos hacer Una casa de bloque Pero si podemos hacer Una buena Casita De Alucín A todo alrededor Ajá y el demás Dinero Y techo Como Venga para acá Venga para acá Como bailar en bolsa izquierda Ya odio Ya odio Bueno Después le explico A doña Vilma Ahorita Don Jorge Ahorita estoy con usted Mire La recaudación Que Ediciones Está haciendo Es pública O sea Las personas Solo es de que ingresen A la cuenta Gufomi Y ahí está todo Es más Ahorita voy a ingresar yo Para que usted pueda ver Déjeme ver acá Déjeme ver Permita Bueno mi gente En este momento Yo voy a ingresar A la cuenta Gufomi Para mostrarles Lo Que se tiene recaudado En esa cuenta Verdad Estos datos son públicos Mi gente Ustedes solo pueden ingresar Al enlace Que yo les dejo En la descripción Del video Y ahí ustedes Pueden ver Lo que hay recaudado Mira Don Jorge Ahí está Mira Tenemos la cantidad De 1298 dólares Recaudados Mira aquí está Mira Ahí está Eso hay recaudado Para su casa Lo cual La administradora Me lo pasó A cuenta de lempiras Y sale Lo que ya le mencioné Que está aquí Mira 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 Cuenta Gufomi Mira 32 2362 lempiras En la cuenta Gufomi Verdad Más Las recaudaciones Que Que se hizo De la persona Que mandó el bloque Que es el pastor Plutarco También tenemos A Brenda Gutiérrez Que envió Los 29 mil Para el Cemento Más Otras cositas Ahí Tenemos recaudado 103 mil 275 lempiras Punto 19 centavos Eso tenemos Recaudado Para usted Ahorita Usted sabe Cuanto es 103 mil Lempiras O no Yo no No le puedo dar Una respuesta Porque no sé Entonces mira Para que sea Más Exacto 103 mil Lempiras Son 206 Billetes De 500 Son más de 200 billetes De 500 Que tenemos Recaudados Hasta el momento Tenemos Recaudados Más De 200 Billetes De 500 Ok Eso tenemos Recaudado Entonces Mire Nosotros Con 6 mil Pesos Si es una casa Si pues si El bloque Es lo más Que va a gastar 6 mil Pesos Ya lo digo Ah pues Hágame uno A mi mejor Y salimos De esto Creo yo Que ya casi Estamos llegando A la parte final De este segmento Amigos Ya yo les explique Cuanto Tenemos Recaudado Para la casita Don Jorge Esto es público Don Jorge Eso hay Recaudado Para usted Se lo vuelvo A repetir Este dinero Está disponible En oficina Verdad Para la construcción De su casa Y en total Hasta el momento Tenemos 103 mil 275 Lempiras Recaudados Para la construcción De su casita Lo cual Don Jorge Es un procedimiento Aquí cualquiera Se confunde Y dice ¿Por qué no lo hacen? Ya no Es que esto lleva Su procedimiento Don Jorge Las cosas No son a la carrera Así es Vamos por el espacio Bueno Entonces con esto Llegamos a la parte final Mi gente Regreso con más ¡Gracias!